La introducción perfecta y para eso pues tenemos justamente a nuestra invitada que es psicoterapeuta y coach Ana María Salazar y vamos a hablar justamente sobre las mujeres vengativas Ana María y de repente bueno muchas personas en algún momento, en algún conflicto que uno pase por la vida a veces suele ser vengativa, pero como hacer para que ese sentimiento tan feo y que realmente la que más daña es a la persona vengativa porque yo creo que la persona vengativa también sufre muchísimo por supuesto porque se está dañando ella como persona como transformar este sentimiento en algo positivo esa energía o ese poder o esa fuerza que tiene para tramar alguna venganza como hacerlo y transformarlo en cosas positivas Bienvenida ¿Cómo vas Andrea? Un gusto, gracias Bueno, pensaría yo que toda esta venganza que tienen las mujeres efectivamente pues, efectivamente les va minando todo tipo de capacidad, ¿verdad? porque solo se enfocan en alguien en mi ciudad Tienen su objetivo Exacto, pero un mal objetivo Un mal objetivo Malsadamente, porque es como alguien me hizo daño y voy a hacer esto, esto O sea, como que hacen un plan para llevar la venganza a cabo Exactamente, es porque cuando uno, bueno, pues alguien le hace algo y uno dice no, me voy a vengar y es como lo le decía al inicio de la entrevista uno se va como carcomiendo por dentro porque ese sentimiento feo, ese sentimiento negativo somos nosotros los que lo estamos sintiendo Así es Pero ¿cómo transformarlo? Usted que es experta, es capacitada, ¿cómo transformar ese sentimiento, Ana María? A ver, vamos a plantear primero que ese sentimiento es algo normal ¿No? Porque es parte de las emociones que todo ser humano siente en un momento dado así como estar feliz O sea, ¿usted cree que todas las personas en algún momento de la vida podemos sentir este sentimiento de venganza? Pero por supuesto, no venganza, pero sí ir a ganas de cobrar Porque tú le pones venganza, pero el sentimiento es más que sentimiento, es una emoción Que en un momento dado, pues, la puede sentir por X circunstancia de la vida, ¿verdad? De ahí a que tú, la diferencia está en aquella mujer, llámese mujer, hombre o quien sea Quiera, por ese sentimiento, llevar a cabo un acto que no debe ser Y lo planee, como usted dice Exacto Que se tome su tiempo para elaborar esa venganza Que se tome su tiempo para ver cuál es el paso a seguir Exactamente Y eso, lo único que va haciendo es carcomiendo a la persona por adentro La va minando en todos los sentidos Porque esa persona va deteriorándose psicológicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo puede, en vez de usar todo ese potencial, esa motivación que en ese momento siente para vengarse En algo negativo Exacto, pues, le puede dar la vuelta O sea, tiene que, primero, tiene que estar consciente de lo que siente, ¿no? Segundo, aceptarlo, ¿no? Y tercero, perdonar Perdonar a quien le hizo daño y tratar de salir adelante Si para eso, algo muy fuerte, necesita ayuda, pues, de psicoterapia, terapia De personas especializadas Exacto, de un profesional indicado que lo haga, ¿ok? Ahí estaríamos marcando el parámetro de la diferencia Porque por ahí, tú vienes y sientes algo y después de dos minutos ya se fue, ¿ok? Claro, y eso pasa, ¿verdad? Eso pasa, todos podemos sentir ese sentimiento Pero nos olvidamos Emociones emergentes De estas emociones Ajá Pero justamente, y como tú, como Anita lo menciona Tenemos que saber canalizar y transformar Totalmente Darle la vuelta Ser inteligentes nosotras mismas y por nosotros mismos hacernos este bien Y tratar de darle la vuelta Pero vamos a recibir una llamada Muy buenos días, ¿cuál es su nombre y de dónde nos llama? Hola, buenos días Hola Mi nombre es Jenny, estoy llamando de Quito Jenny, un beso gigante para ti, para toda esa gente linda de Quito Cuéntanos, ¿cuál es tu inquietud? Una preguntita a la doctora Doctora, ¿usted considera, según lo que yo le voy a contar, que yo sea una mujer vengativa? Yo he sufrido mucho con mi esposo He sufrido maltrato psicológico, verbal, físico Todos los que pueden haber Pero yo ahora que yo, al tiempo, yo digo Quisiera ya estar separada de él ¿Por qué razón? Porque yo digo, quiero tener una vejez tranquila Y tengo muchos sentimientos O sea, yo me acuerdo todo lo que me ha hecho Y yo digo, yo no quiero ya vivir con él Hay muchas cosas que me siguen atando a él Pero yo, mi deseo es ya no vivir con él Entonces, no sé si es que yo sea una mujer vengativa Al no querer que compartir hasta que Dios me permita con él Si no, tener yo una vejez tranquila Pero sentimientos sí tengo Porque yo siempre me acuerdo las cosas que me ha hecho Y hasta el día de hoy me sigue así Perfecto, Jenny Gracias por comunicarte con nosotros Y abrir tu corazón de esa manera Doctora Bueno, Jenny En primer lugar Yo te sugeriría Que no te sientes como una persona negativa ¿Ok? Seguramente por tus creencias Como fuiste criada Has soportado pues todo tipo de maltrato Es como mirar atrás y decir Hasta aquí, hasta hoy llegué Entonces, tienes todo el derecho De querer llevar una mejor vida Por lo tanto, yo te aconsejaría Que busques a alguien que te ayude ¿Por qué? Porque es muy difícil una persona Que donde ya se ha validado Empotronado el maltrato en una familia Es muy difícil que tú digas Mañana, ah sí, yo me levanto y ya no más Es bastante difícil Entonces, busca por favor una ayuda Para que puedas dar ese primer gran paso Porque ese primer gran paso Solo puedes dar tú Decir no, hasta aquí No, más violencia Y acuérdate que ese es el regalo Que le vas a dar a tus hijos Porque si no, el día de mañana Si tú sigues aguantando el maltrato Es una cadena Mañana tu hija se casará con alguien Que la va a maltratar Y tu hijo será un gran maltratador Entonces, no es de aguantar el maltrato Hasta que la vida no se pare No, es Si no estás llevando una buena calidad de vida Con quien debe amarte Y amar tú Pues, sepárate Y busca la ayuda necesaria Para que lo puedas hacer De una manera sana Perfecto, Ana María Muchísimas gracias por visitarnos Por tus lindas palabras Y también a nuestra amiga Televidente Y a todas las mujeres, por supuesto Saber que nosotras valemos Y que nosotras no No tenemos por qué Aguantar ningún maltrato Ya sea de hombres ni de mujeres, Ana María Siempre ser fuertes Y saber lo que dijo Ana María hace un momento Siempre educar con el ejemplo Si nuestros hijos van a ver Que nosotros estamos en un constante Sufrimiento Y que sufrimos de muchos atropellos Pues, efectivamente Cambia totalmente Tiene que haber un primer día Yo siempre digo Siempre hay un cambio Tú proponte un día Que hoy día te vas a levantar Y vas a empezar a ser un presente Para cambiar Así que un beso para ti Gracias nuevamente Por comunicarte con nosotros Le damos paso a Nena